bienvenidos a nuestro nuevo segmento sobre clase de inversión y cómo ganar dinero una estrategia que pone mucho dinero en los bolsillos de la gente es cuando encuentran vender una marca altamente competitiva esto te dará un reporte mayor de ventas por los bienes y servicios por ejemplo hace unos años atrás cuando samsung desarrolló el prototipo de el televisor a color que ellos fueron los primeros en comercializar estos televisores nadie le hacía competencia pero con el paso de los años la gente dejó de mirar televisión y se enfocó más en mirar la televisión a través de su teléfono utilizando las redes sociales específicamente netflix y algunos también ven televisión en youtube que es lo que le gusta como por ejemplo este vídeo de educación financiera y de cómo ganar dinero mucha gente entra a youtube a buscar información sobre cómo pueden ganar dinero y así es como estamos apareciendo nosotros hace tiempo que esto está sucediendo y algunos se dieron cuenta primero que otros y los primeros en enterarse de que esto estaba cambiando fue samsung y de vender televisión pasaron a vender teléfonos inteligentes cuando ya había una marca completamente plantada y como un gran público y éste era apple vendiendo sus iphone pero samsung se dio cuenta que había un nicho bastante grande donde ellos podrían tener un gran público y aquí fue donde empezó la inversión se invirtieron miles de millones de dólares en desarrollar algunos prototipos de teléfonos inteligente que le diera la oportunidad de ser competitivo en un mercado que ya era dominado por la empresa de steve jobs una estrategia de marketing que le funcionó a la perfección donde hoy por hoy samsung vende más teléfonos que apple aunque lo vende por un precio mucho menor pero sus ganancias son altamente competitiva y un producto de primera además que nadie en el mundo vende más televisores que samsung se ha quedado con todo el negocio de la televisión digital y el negocio de los televisores a color todo por invertir en una marca altamente competitiva sin importar quién es tu rival siempre y cuando tú estés desarrollando una buena estrategia de marketing tenga buenos vendedores estés expuesto al público y le estés brindando unas ofertas en bienes y servicios de calidad el público va a seguir contigo yo te aseguro que en la industria telefónica samsung seguirá predominando por mucho tiempo a la par con apple al igual que en la industria de los televisores samsung seguirá en el top de todos los vendedores de televisión por mucho tiempo ya que nadie puede hacerle frente a la tecnología de los televisores de samsung quien encontró una de las mejores estrategias de marketing para hacer mucho dinero y desarrollar unas inversiones que les aseguren dinero constante y sonante a sus inversionistas a largo plazo ahora bien luego que nos enfocamos en tener buenas ventas y en tener un producto competitivo debemos encontrar un producto que sea económico y accesible para los clientes que están demandando bienes y servicios de calidad pero que sean accesibles para la cantidad de dinero que pueden gastar en comprarse sus artículos aquí es donde entra la mejor estrategia de marketing que podemos utilizar para lograr ganar mucho mucho dinero y es que podemos jugar con la mente de los clientes podemos tener algunos productos que son altamente caros o de un servicio para personas con mayor poder adquisitivo para la misma vez combinarlo con algunos productos que no sean tan caro y aquí es donde sigue nuestras inversiones debemos seguir invirtiendo en nuevos productos nuevos desarrollo y también en mente porque si tenemos vendedores que se han quedado con una mente atrasada debemos renovarlo por mente fresca que entienda qué es lo que necesita el público y qué es lo que está demandando la gente que viene a nuestro establecimiento a querer más bienes y más servicios que aunque sean de calidad pero que a la misma vez se ajusten a sus bolsillos atraer el interés de los clientes y de futuros clientes siempre pondrá en nuestra cartera dinero constante y sonante pero debemos tener una estrategia de marketing que podemos hacer si estamos vendiendo un producto que es un poco caro para los clientes pues podemos combinarlo con algo más barato podemos vender una alta gama de otros productos más pequeños como zapatos cartera maquillaje y muchas cosas que podemos vender en nuestra tienda especialmente si ya estamos digitalizados y así el cliente tendrá una gran variedad incluso podría ser un cliente repetitivo que estaría viniendo a nuestro establecimiento todo el tiempo que necesite comprar algún producto estas son las mejores estrategias de marketing estrategias de educación financiera no solamente para crear un negocio sino para ganar mucho mucho dinero pero recuerden hay que educarlo financieramente y este es nuestro nuevo segmento de inversión y de cómo ganar mucho dinero todas las semanas vamos a estar combinando algunos de los vídeos de autos que estamos trayendo les muy bueno para que usted mantenga su automóvil en buenas condiciones y lo estaremos combinando con este tipo de vídeo para que aprendas no solamente arreglar tu coche sino también a cómo hacer dinero y con tu mismo automóvil puedes emprender un negocio que te puede dejar mucho dinero vivas en latinoamérica vivas en eeuu vivas en europa o en cualquier parte del mundo recuerde que este canal siempre estará aquí para ayudarlo a ustedes y déjenme en los comentarios todas sus inquietudes y pronto le tendremos una respuesta a todas sus preguntas no se olviden dejarnos un like suscribirse al canal y nosotros como siempre le dejaremos un gran abrazo y no se olviden que los queremos